Este muchacho, tú sabes que, ¿cómo se llama? Glenn Santana, de Primera Hora, escribió lo siguiente. Déjame ver el artículo de Glenn Santana, que habla de farándula. Mira, ¿qué dice ahí, Estor? Vamos a ver ahí. Bueno, está Glenn Santana, y entonces ahí dice, ¿se muda Rubén? Una pregunta. Y entonces dice, llegó marzo y suenan cambios. Léete abajo, Estor. Ok, esta es la información que me llegó. El periodista Rubén Sánchez está por, rápido, por concluir su contrato con América CB Canal 24. Y ha recibido una oferta para que dé el brinco a Univision. Señoras y señores, Raudo y Veloz, Frankie Jay consiguió a Rubén Sánchez y también a Agustín Rosario. Y vamos a ver lo que nos dicen, a ver si esto es cierto o esto es falso. Vamos a ver, adelante. Rubén Sánchez, ¿te vas o te quedas en el Canal 24? Me quedo, me quedo. Hubo una reunión ayer, dicen. No, no, digo, yo siempre... Estaba Malule, estaba Larry Sanz, estaba Agustín. No, que va, esa reunión no se produjo, no ha habido ninguna reunión. Yo he tenido diferentes conversaciones. Nosotros estamos en la coyuntura de que en abril vence el contrato nuestro con América CB, ¿no? ¿Conversaciones con quién? ¿Con el Univision? No, no, nosotros estamos en conversaciones para... Permanecer. Permanecer y extender, prolongar, prorrogar nuestro contrato y estadía en América CB. Sí ha habido algunos acercamientos de televisión, de otras televisoras. Univision concretamente, Rubén. Bueno, hemos hablado con gente de Univision, pero la decisión está tomada. ¿Cuál es la decisión? La decisión es que yo me quedo aquí en América CB. ¿Significa que dentro de esas conversaciones hubieses tenido, si se hubiese dado el escenario favorable, que dejara a un lado la producción con Agustín e irte de manera independiente? ¿Tú solo? Bueno, yo, ¿cómo te digo? Nosotros somos un equipo. Y yo empecé esto de hacer televisión con Agustín hace algunos años como un equipo. Y no me veo sin el equipo haciendo televisión. Y así que si en algún momento yo estuviera en otra señal, que no sea en la que estoy ahora, va a ser con los compañeros con los que estoy ahora. Así que, que no se vistan, que no van, Rubén se queda en América CB. Así es. Así es. Así es, señoras y señores, palabras con luz. Bueno, dijo él eso. Anótelo ahí, o yo ahí 2 de marzo lo dice él. Héctor, pero mira, hoy 2 de marzo yo te voy a decir lo siguiente. Rubén está en el Canal 24. Sí. ¿Ok? Que eso es América CB. CB. La que era presidenta, o sea, la ex gerente general de América CB, era Malule González. Ajá. ¿Dónde está Malule González? Ahora ella es la gerente en Univisión. Ajá. ¿Ella es la gerente? Ella es la gerente de Univisión, Héctor. Ah, sí. Entonces, ella es la ayudante especial ahora de Larry Sanz. Ah, ok. Entonces, ella estaba en el Canal 24, era jefa de Rubén, ahora está en el Canal 11. O sea, que... Mire, no me tiene que decir más nada. Ajá. ¿Qué pasó? Rubén... Ajá. ...se va. ¿Está más claro? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Mire, don't fool me... Sí, don't fool around. Lo dije bien, lo dije bien. Lo dijo muy bien. Don't fool around. Eh, don't fool around. Ok. Don't fool around. Mire, ya yo sé que está todo planchado. Esto, él dijo que el de estos termina en abril. ¿En qué mes estamos? Estamos allá ahora mismo, en marzo. En marzo. ¿Cuántos días faltan para que venga el mes de abril? Aproximadamente. Más o menos unos 28 días. 28 días. Más o menos 28 días. Así que, Rubén, Dolary, Malule, don't fool around. Don't fool around. Dígale, dígale mejor. Espera, espera, chiquito. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? No, yo se lo voy a decir en inglés y usted se lo va a traducir. Pero es que yo no sé inglés. No, sí, usted va a saber. The jump, the jump is gonna happen. Dígaselo. Pero yo no sé lo que tú dijiste. El brinco va a pasar. Dígaselo, yo no sé inglés, yo no sé inglés, yo no sé inglés. Yo sé algunas cositas que me defiendo, ¿ok? Así que, Mr. Larry Sanz, yo lo digo en mis palabras. The drink is going to pasar. Eso es inglés-francés. Eso es inglés-francés. Oye. Bueno, póme atención, póme atención, póme atención. Señores, lo dijo aquí, ya usted verá que Rubén, ¿qué es lo que pasa con Rubén? Rubén, ¿qué? Rubén, mire. Se va. Se va. Eso es as simple as that. Rubén, Rubén. Lo sé todo, Rubén Sánchez. Lo sé todo. Esa reunióncita con Malula y con Larry Sanz, ¿ok? The jump is taking place and the jump is gonna happen, Larry Sanz. Yeah, baby, yeah, baby. Gracias, Comay. No, gracias de qué. Ya, yo sé. Gracias de qué. Gracias. 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 Gracias.